¡A por el lado empezado! ¡Como tu sabes, Tula! ¡No hay un bravo de madre! ¡Que al principio! ¿No sabrá que el ejercicio? ¡Claro! ¡Señor que sale! ¡Ajá! ¡Esa fuerza! ¡Atrato! 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 ¡Olé! ¡Vamos, Puri, aquí sale! ¡Venga, Lupi! ¡Olé! 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 ¡Vamos, Puri! ¡Olé! ¡Olé! ¡Lo piquete! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Olé! ¡Yupi! 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 Gracias.